Hola amigos, ya seguimos aquí haciendo las pupusas, ya estuvieron las de Loroco, miren como están quedando, estas ya están, ya están bien cocidas, ya las vamos a ir sacando y ahorita vamos a hacer las de calabaza, las de calabaza vamos a hacer, aquí las vamos a poner en un... en un papel de aluminio se acabo este, vamos a sacar un papel de aluminio por acá miren que rico olor, hay aquí en la cocina de olor a Loroco que estaba muy fresco cuando lo compramos entonces este no le quisiera poner papel de aluminio, solo abajo le voy a poner porque a veces echa a perder las tortillas porque se suda pero aquí las vamos a poner ya están, ya están estas estas cuatro, miren así les tienen que estar quedando sus pupusitas no crudas, no quemadas, bien cociditas las acompañan como les digo con la salsita y cort... y curtido ya aquí ya terminé y si ven este queso especial para pupusas porque no se chorrea no se sale de la pupusa así es que especial este quesillo si salió salió bueno hay otros no me han salido tan buenos pero este esta perfectamente ahora vamos a hacer el de calabaza calabaza o ayote y la y el motivo que les digo que se hace en crudo porque si lo si lo lo cocina esto se le se le hace como con agua se le pone mucha agua entonces hay que hacerlo en crudo así es que para que para que queden bien porque si no las de calabaza no quedan bien sino si se cocina en la calabaza entonces nomas pongan la cebollita está lista ya con eso suficiente estábamos con las de con las de calabaza porque ya terminamos las de lo rojo aquí están ya mas que listas miren hasta que rica que está quedando muy deliciosas muy deliciosas apetitivas cada cada pupusa vale dos cincuenta aquí o dos depende de que sea si es de de calabaza con ayote cuesta dos setenta y cinco si es revuelta cuesta dos setenta y cinco si es con chicharrón pero como yo no como carne entonces no como no hago de chicharrón pero si les puedo hacer una para que aprendan de la manera sencilla que yo las hago no les echo mucho mucha mucha grasa mucha manteca nada va con solo lo del queso aquí vamos a hacer las de las de calabaza van a hacer el mismo procedimiento van a rellenar y luego van estas como que son un poco más complicadas de hacer pero vamos a ver si si no se nos rompe la pues la masa este si no le ponemos un un plástico le ponemos un plástico de esa manera no se rompe este porque miren esta es más delicada entonces yo lo que hago lo que hago porque esta si se rompe entonces vamos a hacer una cosa vamos a agarrar una bolsa plástica de esta manera es un tip que les voy a dar porque para los que no pueden hacerla la meten en una bolsa y nomas les tiran la sacan de acá la sacan y ya está la pupusa miren ya está porque como les digo la calabaza es más delicada que el oroco el oroco no es no está tan complicado pero estas de calabaza estas si porque se pone aguado aguado es material entonces cuesta un poco para hacerla pero de esa manera yo las hago más 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 fácil más fácil le meto en una bolsa hago la la bolita lo meto en una bolsa y ya quedó la pupusa ahorita les vamos a mostrar como como nos van a estar quedando un poco de estas van a salir menos que las de que las de 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 lo rojo de estas me van a salir unas cuatro o cinco pero aún todavía son muchas para mí que agarramos la bolsa la bolsa la bolsa plástica estiramos más más hagámosle la manera que nos queden redonditas porque estas si no las hice rápido entonces se me aguadeó se me aguadeó el material del del ayote tendría que haber hecho estas primero para que me saliera más fácil porque esta se me aguadeó mucho pero así las vamos a ir haciendo como les decía ahorita vamos a ver como nos van a quedar miren esta que rica doradita la calabaza la calabaza hace mucha agua por eso es que por eso es que es más delicado pero nada es imposible nada es imposible en esta vida que no se pueda hacer que no tenga solución se va a oír la bulla del televisor amigo pero no lo puedo ir a pagar ahorita así es que van a disculpar miren le quiero dejar las propiedades de la calabaza por eso no no escurro el líquido que ha echado pero ahorita lo armamos como se debe esto para esto para esto hay solución para lo que no hay solución amigos es para la muerte para la muerte si no pero de ahí para todo para todo hay solución aquí está miren ahí los van quedando nos van quedando nuestras pupusas y aquí ya ya voy a pasar esta esta miren esta ya está ya está para que la pasen los comar porque aquí los estoy cocinando a fuego lento aquí es a fuego lento y el otro está un poco más alto el fuego pero ahí nos estarían quedando las pupusitas pero las que huelen ricos son las del loroco como les decía ya ay, ya, ya Diosito santo cuesta la vida amigo la vida no es fácil pero hay que ser luchadores para para ver con ver con gracia la vida no verlo no estar amargado porque la amargura no es buena amigos, la amargura trae enfermedades y trae muchas cosas y es que hay que verla por el lado amable, la vida, así es que, así es, esto de la cocinada no es para todos, dicen algunos que no les gusta cocinar, y a mí me gusta cocinar, yo me encanta hacer comida, hacer inventos, como este que estoy haciendo ahorita a mí, estoy inventando como hacerme las pupusas de calabaza, con una bolsa plástica, porque esto también se pega, hay que echarle un poquito de aceite, pero, ahí está, como les digo, actitud ante la vida, miren, las mías van con menos aceite, porque no les quiero echarle, y de esa manera estaríamos casi ya terminando, terminando de hacer las pupusas, para el que quiera, llámenme, se las mando por correo, así es que ya, esta es la última, mis queridos amigos, nomás me quedo como para hacer dos tortillas, ahí ven, y ahí a lavar un gran montón de trasteros que en sus pies, así es que, otro día vamos a subir otro video de, de canciones, verdad, mátalas con una así de ternura, afíxialas con todas tus locuras, llénalas de todas tus locuras, ya estoy perdiendo, ya le eché a perder la canción Alejandro Fernández, pero, yo no me preocupa eso amigos, lo que me interesa es, estar contenta y feliz como una lumbrilla, a mí no me preocupa, los malos comentarios, no importa acá quien tiene derecho a comentar lo que quiera, afíxialas con besos y dosuras, matalas, 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 con flores, no le tienes, en este mundo, le gusten los detalles, ok, me salieron cinco, de calabaza, cinco, cinco pupusas de calabaza, y, como les digo, esto se va a acompañar con curtido, que aquí está listo, y una salsita, que aquí está lista también, para no hacerla, ya tengo yo todo listo, porque ya lleva mucho trabajo hacer eso, y, así es la cosa, queridos amigos, esto tiene que estar más, más lentito, más lenta la cocina, porque se queman, son más delicadas, que las otras, mmm, me han quedado ricas, tienen buen sabor, muy buen sabor, tienen, como ven, me salieron cinco, de calabaza, que les decía, no están tan chiquitas, es tan grande, miren, cinco, de calabaza, aquí tengo la bota en el otro comal, y, mi limpieza de la cocina, que hice ayer, echaba a perder, ya se, volvió a ensuciar, ya me llené de, de comida, así es que, espero les gusten mis videos, amigos, no los hago profesionales, pero algún día los haré, qué, qué les parece, no hay que perder, no hay que perder la fe, dice el, dice el dicho, algún día los haré profesionales, me compraré, una buena cámara, y donde poner el teléfono, y ahí vamos a hacer videos, pero de los buenos, miren, de los de, de los de, la florcita que hice, y ahí se me salieron, dos, seis, seis grandes pupusonas, que me han salido, rica, rica, y no coman el brate de ustedes, porque se les van a antojar, pero, estas, estas son las mías, las de calabaza, así, así, así estarían quedando, nuestras, nuestras, fufusas, ahí está, ahí está el otro comando, estoy haciendo la última, a fuego lento, y a fuego más alto, para que se cocinen muy bien, ya les di ese tic, para hacerlas, con una bolsa plástica, no es que no las pueda hacer, yo sin la bolsa, pero yo se los di, para que los que no pueden, pueden hacerla, muy sencillo, así es que, y miren, cómo ya veo con mi gorrita, ni un pelo cayó, ni un pelo cayó, en la, en la, en la, en las pupusas, en la comida, tú solita, te fuiste alejando, cuando viste, que su pelo quiere, y a todito, le fuiste contando, que me dejas, porque no me quiere, rama seca, que cuelga del árbol, nunca vuelve, a tener hojas verdes, tus amores, que vuelan muy alto, he de verlos, rodar por el suelo, tú dirás, que el amor, es juguete, es piedra, que se tira, en la piedra, y se tira, de cuantas, alcanza, pero a mí, no pudiste, enredarme, porque yo, no te tuve, confianza, rama seca, que cuelga del árbol, nunca vuelve, a tener hojas verdes, tus amores, que vuelan, muy alto, he de verlos, rodar, por el suelo, ok amigos, saludos, y bendiciones, ya los voy a dejar, antojados, de comerse, las pupusas, las ricas pupusas, de calabaza, miren, deliciosas, con puro quesillo salvadoreño, directito de allá, porque el que está, el que venden aquí, no es igual, que el que venden allá, que venden allá, especial, miren, no se sale, no se chorrea, tanto, de las pupusas, nomás queda, este, quedan bien ricas, ok, saluditos, muchachos, y bendiciones, para todos, para mi, mariposita de Dios, hasta su querido, país, desde Puerto Rico, no sé dónde, ahí me corrige, amigas, para mi amigo, Pascual, para este, mi amigo Héctor, Aliana, toda su linda Argentina, y en fin, para Anita Crefo, para Candelaria, para tía Panchita, señora Malulo, bendiciones, para todos, gracias, por ver mi video, muy agradecida con usted, Dios me los bendiga, saluditos, a todos,